El es uno de los mejores jugadores extranjeros que han llegado al fútbol azteca, con una zurda muy bien educada, recordemos al Piojo López. Claudio Javier El Piojo López, nació un 17 de julio del año de 1974 en Río Tercero, Córdoba, Argentina. Siendo pequeño, El Piojo se dedicó a jugar baloncesto, jugando en la posición de base, pero posteriormente se decidió por el fútbol soccer, decisión que le cambió su vida por completo. Empezó su carrera futbolística en Independiente de Río Tercero en el año de 1988. Jugó para los clubes de Racing Club Argentina, Valencia en España, Lazio en Italia, Águilas de la América en México, Kansas Wizards en Estados Unidos y Colorado Rapids también en Estados Unidos donde terminó su exitosa carrera. En su carrera logró varios títulos, entre ellos una Copa del Rey en el Valencia, una Supercopa de España también en Valencia, una Supercopa de Italia en el Lazio, una Copa de Italia también en el Lazio, un Campeonato Mexicano con las Águilas de la América, así como un Campeón de Campeones también en el América y una Copa de la Major League Soccer con los Colorado Rapids. Su buen fútbol, acompañado de su educada zurda, llevó al piojo a ser seleccionado de la Argentina, defendiendo la camiseta albiceleste en dos mundiales, esto en los años de 1998 y 2002, logrando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta del año de 1996. En nuestro fútbol, sin duda alguna ha sido uno de los mejores extranjeros en llegar a territorio nacional, junto con Cuauhtémoc Blanco y el brasileño Cleber Boas, formaron uno de los clientes más letales del fútbol mexicano de aquella época. En el año del 2011, regresa a su natal Argentina, donde demostraría interés por las competencias de rally argentina. Actualmente, el piojo se desempeña como manager del Colorado Rapids de Estados Unidos, equipo del cual salió campeón como jugador. ¿Tú lo recuerdas? Ese fue y es el piojo López, uno de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano. Si te gustó el video, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. También es momento que dejes tu comentario aquí en la caja. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!